Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré la carretera 18 comencemos es de noche y las estrellas brillan sin cesar carretera 18 voy manejando y escuchando mi música favorita decidí pasar por aquí ya que he escuchado que se aparece una anciana pidiendo ayuda a todo aquel que maneje en la carretera 18 lo curioso del caso es que la anciana murió varios años atrás dicen que ella salió de su casa a buscar ayuda su hijo no respiraba y jeremías su hijo era todo lo que le quedaba en esta vida y lo que más amaba ella cristina salió corriendo pidiendo ayuda para su hijo y no se percató del enorme trailer que arrastraría su cuerpo a varios pies por la carretera 18 el conductor del enorme trailer se bajó para auxiliar a la anciana cristina pero desgraciadamente la anciana cristina murió varias personas que pararon para ayudar aseguran que la anciana cristina quedó deshecha de la parte derecha de su rostro su ojo quedó fuera y sus sesos quedaron al descubierto por varios días mencionaron los hechos sucedidos en la carretera 18 su hijo jeremías también murió ese día de un ataque al corazón debo mencionar que soy incrédulo ante este tipo de hechos punto pero esta leyenda urbana de la carretera 18 hoy me ha traído hasta aquí sigo manejando y aún no veo nada fuera de lo normal lo que se noto es que los carros cada minuto son menos en esta carretera 18 pues bien voy llegando a mi destino suena mi celular y es mi amigo josué el muy cobarde no me quiso hacer compañía en esta aventura al otro lado del celular escucho a josué por dónde vas carlos ya llegaste por fin llegó al lugar donde la anciana cristina perdió la vida en su memoria han puesto una cruz blanca y la adornaron a flores de mentira debo reconocer que al llegar a ese lugar bajarme de mi coche me dio miedo y escalofríos por todo el cuerpo parado frente a esa cruz punto siento como susurran y siento una leve respiración cerca de mi punto quede inmóvil por unos cuantos segundos y como pude logre entrar a mi coche pensé debo de estar muy nervioso para sentir cosas que no son esto no es verdad mis nervios me están traicionando por dios esto no es verdad respire profundo y decido retirarme del lugar voy de regreso a casa volumen a todo lo que da voy cantando maneje y maneje hasta que me percate que siempre llegaba al mismo lugar donde estaba la cruz en memoria de la anciana cristina me empecé a poner nervioso e histérico me preguntaba a mí mismo qué está pasando no importa cuánto maneje siempre llego a este lugar desesperado empiezo a gritar pero nadie aparece para ayudar intento marcarle a mi amigo josue pero mi celular se ha descargado en eso una voz temblorosa y suave a la vez me pregunta te puedo ayudar joven volteó rápidamente vaya sorpresa era ella la anciana cristina con su rostro derecho desfigurado grite y grite diciéndome a mí mismo esto no está pasando esto no es verdad la anciana cristina me dice acaso no recuerdas que tú fuiste quien me mató ese día imposible venías muy tomado ahora nunca saldrás de la carretera 18 ja 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 con voz sarcástica me dice al menos no con vida al día siguiente denuncian la desaparición de un joven llamado carlos bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós